... Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae con mi... Estamos marchando porque se cumple un año desde que Johanna Chacón no está con nosotros Y bueno, esta es la mejor forma de recordarla y de seguir buscándola Queremos encontrar vivas tanto a Johanna como a Soledad Y bueno, estamos en esto, vamos a seguir la lucha hasta que tengamos resultados Vienen caravana desde la valle, ¿y no se han sumado a esta caravana? Mira, desde la valle veníamos justamente los pobladores de ahí Algunas instituciones como la Biblioteca Popular Y bueno, tenemos acá la suma de un montón de jóvenes que pertenecen a distintas organizaciones Que luchan por los derechos humanos en general Muchas mujeres que están bregando todos los días por los derechos de la mujer Por la no violencia Y bueno, convocamos, yo creo que Johanna ha convocado a todo el mundo ¿Un mensaje que le puedas dar a la sociedad mendocina que te esté viendo en este momento Vos que has emprendido, digamos, esta lucha? Mira, lo que tratamos de hacer ver desde la escuela Es que las instituciones tienen una función social Que no hay que tener miedo, porque el miedo acalla Y es importante que se visibilicen todos estos problemas Entonces a la sociedad mendocina que se acople Que se cuide de todas estas cosas Y que aprenda a defender su vida No sé, abrazando hoy, desamparado Soy de los descansos No tengo perdón De los descansos Sé yo Estoy cansado Estoy cansado ¿Qué pasó con Johanna? ¿Qué pasó con Soledad? Porque nosotras seguimos buscando a las chicas Y las seguimos buscando vivas